Y sube, y sube, y sube la luz y va uno y reclama, y primero pague y después va y reclama, es lo que le dicen a uno en centrales. Él es testigo que yo, en este mismo aparato medimos, y medía 128 voltios, 128 voltios, exactamente. Y yo estoy seguro que en cualquiera de estas casas vamos y mide 118. Bueno, para Metro Televisión, el canal del municipio de Villarosario y Los Patios, y para Diarios Sucesos, estamos con el electricista Pedro Acevedo, del municipio de Villarosario. Bienvenido, y hablemos un poco de esta situación que está generando con el tema de la energía eléctrica. Usted ha hecho precisamente un trabajo y un experimento aquí, y queremos que nos cuente. ¿Cuáles son las alternativas que tiene la comunidad para, lógicamente, no le llegue la luz o la energía eléctrica tan alta? Bueno, buenas tardes. El asunto es el siguiente. Hace aproximadamente como 12 o 13 meses, por este sector de San Martín, se cambiaron todas las redes. Y se pusieron unas redes de encauchetado con postes nuevos. Y cambiaron, y pusieron transformadores nuevos, para dar mejor servicio a la comunidad. O sea, creo que eran como 4 o 5 manzanas que tenían un solo transformador, y ahora le pusieron a cada manzana un transformador nuevo. El servicio para que es muy bueno, nunca se va la luz, nunca falta. Pero he detectado, he detectado que el voltaje sube, sube a 130 voltios. Sí, aquí por lo menos en mi casa, yo tengo un tester donde pruebo los voltajes. Y hay veces están 124 voltios, como en el momento de ahorita, 124.6. A veces sube a 127, 130, luego baja a 114. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el motivo por qué ocurre esto? ¿Y qué puede generar? ¿Normal o no normal? No es normal, porque si es un transformador que transforma, por lo menos una corriente alta, a 110 voltios, normalmente, o a 115, vamos a decir, debe ser constante 115. Pero yo tengo un aparato que me trabaje a 110 voltios, o a 115, y de repente me le sube a 130 voltios, el aparato pues, o se daña la máquina, por lo menos en una nevera, o un televisor, o se quema. Y eso me ha ocurrido con los bombillos de esos de churrusco, que duran dos meses máximo, y empieza, y se queman. Entonces, ¿por qué? Porque hay una subida de voltaje, de repente los ingenieros, o no sé quién, no calibró bien esos transformadores, y al no calibrarlos bien, el voltaje se aumenta, baja, sube. Y yo estoy pidiendo a ver si de repente Centrales, o EPM, manda a revisar eso. Y que venga ya un coteo de todos los hogares, para que se dé cuenta qué voltaje llega en diferentes horas del día. Bueno, ¿usted le está llegando en este momento cuánto? Bueno, ahorita me está llegando 124 voltios. Vamos a hacer un experimento con las demás casas que hay por acá, ¿le parece? Pero hay una cosa, le voy a aclarar una cosa. Esto fue dividido en sectores, ¿es cierto? Por lo menos, de este poste que usted ve aquí, está el sector de aquí, la parte de la carrera 11. Este sector de aquí, esta parte, es el que viene de la calle primera, pero entre carrera novena y 10. Sí, pero los voltajes son iguales, ahí pasa lo mismo, 118, 114, sube, baja. Entonces, yo creo que he generalizado el problema, no es solamente en este sector. Y eso puede ser una de las causas de que se haya aumentado el consumo en los hogares y que a la gente le esté saliendo supremamente alto el costo del recibo. Bueno, usted ha hecho este trabajo, ¿cuánto tiempo, o sea, de hacer esta investigación de estos voltajes que llegan? ¿Qué tiempo le ha determinado esto? Exactamente, aproximadamente, tengo, o sea, en esta inquietud, tengo aproximadamente como unos 4 o 5 meses. ¿Sí? Sí, porque yo tengo un amigo que es un profesional que embobina motores de motobombas y motores así grandes. Y él, en una charla que yo tuve en el taller de él, me dice, ¿cómo le parece que yo conecto el motor de una motobomba normalmente que consume 3.5 amperios y lo conecto al sistema que tengo en mi casa y ese motor me está marcando 7 amperios de consumo? Y él quedó asombrado, ¿no? Pero imposible, yo no, yo estoy embobinándolo bien, yo no tengo ningún problema en eso. Entonces, ¿qué hizo él? Se empezó a hacer como un estudio, una investigación y detectó que el voltaje era supremamente alto en la casa de él. Y al generarle más voltaje, le estaba aumentando el amperaje. Y al estar aumentando el amperaje, pues había más consumo. Y ahí le aumenta también la platica que tienen que pagarle a centrales. Exactamente, ¿por qué? Porque si por lo menos una motobomba que usted la conecte a esa corriente a 130 voltios, pues le va a aumentar el, no más el motor va a subir a 7.5 amperaje y el amperio, pues cada vez que usted le consume más, eso como está marcado en amperaje, el medidor lo va a registrar. Y por eso es que los aparatos tampoco duran mucho y me imagino también que los bombillos. Exactamente, o las neveras que son tan delicadas o los televisores que son tipo LED, que vienen con un voltaje establecido de 115 voltios y eso pues tiene que generar algo que los daña y pues los quema o les quema la humildad, por lo menos en el caso de las neveras. O sea que esto, este, o sea para ser un poquito más descriptivo, esto se vuelve el tema de la electricidad, va como en una forma de montaña rusa que sube, que baja, ¿sí? Exactamente, no, pues los que estudian, por lo menos los que estudian la electricidad, saben que la electricidad por lo menos en corriente alterna es una onda, ¿entiendes? O sea, sube, un pico, baja, así se llama, una onda, pero es que el problema no es que sea la onda la que suba y baja, sino que debe mantenerse por lo menos una constante en el voltaje. Si un transformador está acondicionado para que transforme el voltaje y lo baje a determinado calibre o cantidad, No puede ser así, que sube y baje, o que un día suba más y un día baje más, o sube. Es como la pelea entre Tomás Alvarez y Nicolás Tesla, cuando peleaban mucho por la energía alterna, ¿no? Exactamente, pero entonces eso está perjudicando a la gente. Lamentablemente eso es una de las causas que digo yo que está perjudicando. Si uno se descuida puede tener voltajes altos en la casa y le puede generar un problema hasta un incendio. Pues sí, claro, porque si un aparato en un momento dado que está trabajando con una corriente y se le sube mucho el voltaje, pues claro, el aparato se quema. ¿Cuál es la alternativa entonces? ¿Sería colocar un estabilizador o qué? Exactamente. Ellos lo que le dicen a uno, bueno, no coloque usted un estabilizador en su casa. Es más, yo tengo un estabilizador que lo tengo especialmente para mi nevera, ¿sí? Que es un estabilizador que me baja la corriente a 115 voltios, así usted llegando 130 o si están llegando 90, pues ya me la debería subir a 110 o a 115. Pero para mí creo que es una de las razones por las cuales se ha subido mucho el consumo, el aumento del valor del recibo de la luz. Vamos a mirar cuánto está llegando en este momento. Ahorita está llegando 124.7. Y en el día de ayer, antier, que por aquí pasó el señor Abelardo, que yo le comenté, y él es testigo que yo, en este mismo aparato medimos, y medía 128 voltios. 128, exactamente. Y yo estoy seguro que en cualquiera de estas casas vamos y mide 118. Acá vamos el ejercicio, ¿le parece? Bueno, vamos. Vamos a hacer el ejercicio en esta casa de esta calle en el municipio de Villarosario. Vamos ahí, estamos aquí con el vecino. Vamos a medirle el voltaje que tiene la casa. 120, 118, 120, 118. Baja, sube a 121, sube a 119. Bueno, no sé si eso es normal, ¿no? Pero para mí es algo, es que imagínese, sube y baja, y usted mismo lo puede apreciar aquí, está en 121, de repente se subirá más tarde a 120 o 130, de repente bajará más. Y entonces eso creo que influye mucho en un equipo electrónico, como una nevera o... Sí. Bueno, vamos, avancemos hacia otro lado. Para medir a ver cuánto del voltaje le está llegando a usted, a su casa. ¿A dónde? Ahí en el tomacorriente. Ajá, vamos a entrar acá, a esta casa, para mirar qué voltaje tiene la... Permiso, buenas tardes. Viene por acá. Acá está la... Quitamos esta silla. Sí, acá nos sirve. Vamos a mirar, el televisor está ahí ya prendido, ya el vecino aquí lo va a quitar. Listo, perfecto. Acá, vamos a tenerle aquí, vamos a ver cuánto marca acá la... ¿Cómo le llaman a este aparato? Ese es un tester. ¿Cuánto está mirando ahí? 116, 115, 114, 120, y sube, ¿sí? Sí, sube. Suburtúa. ¿No está estable? Ajá. ¿Sin razón? Bueno, avancemos. Gracias, vecino. Muy amable. La vecina. Solo me pedimos y para todos, miren un asunto que estamos... Allá está el tomo. Sí, vamos avanzando aquí. Bueno, buenas tardes, permiso. Estoy teniendo una cita acá. Muy bien. Aquí estamos mirando. 122.5. Vamos a ver, mostrémosle más de este de acá. ¿Cuánto está llegando? 125, ¿qué? 122.4. 122.4. Aquí no baja ni sube, está estable. Sí. Exactamente. ¿Es el mismo transformador? Este es el circuito que viene de Bellavista, pues de repente sí hay un transformador que es para esta parte, que es lo de la carrera novena entre 10 y 10 y 10 y 10. Bueno, vamos a ver. También en el contador, ya este es el segundo contador que vienen y me ponen, y sube y sube y sube la luz y va uno y reclama, y primero pague y después va y reclama, es lo que le dicen a uno en centrales, de modo que de todas maneras le sacan a uno la plata. ¿Cuánto le llega a usted mensualmente? El recibo llega de 40, ahorita está llegando de 120 a 130, entonces es demasiado. ¿Quién le recibo a mano por ahí para mostrarlo? Sí, ahí está el recibo pago, José. Y pasa y sucede que lo mismo el aseo, el aseo según que eran 5 mil y están llegando a 38 mil como que es de aseo, es demasiado. Entonces a uno ya no puede uno ni vivir aquí, ni sacar una bolsa de aseo porque le están sacando a uno los hígado. Y esto viene desde que el alcalde vino y firmó una cláusula donde nosotros teníamos que pagar 480 millones que debían de la alcaldía. ¿Qué razón son 480 de la alcaldía? Es que porque no habían pagado no sé cuánto tiempo y nosotros nos tocó pagar una deuda que no era de nosotros. Éramos de estrato uno porque este es el callejón del cura. Nos subieron al 12 y que al pagar la deuda, según nos devolvían a volver al estrato y nunca devolvieron eso y nos siguen robando y sacando del bolsillo la plata. ¿Por qué le llaman el callejón del cura? Porque por aquí pasaban curas sin cabeza y asustaban todas las noches, no podía pasar nadie. ¿Te lo vio o qué? Pues sí, una vez vi. Pero pasa y sucede que el padre, el aguao, quitó todo eso y después ya el habitante, gente, pues ya eso se quitó. Por eso es bueno tener energía, o sea, tener lucecita, ¿no? Sí, por eso es bueno. ¿Para que no le asuste? No, porque antes sí, esto era un callejón muy feo. Muéstrame el recibo, a ver, para que la gente lo vea. Estamos en vivo y en directo acá, por a través del canal Metro Televisión. ¿Cómo es? 331.550, siendo que, siendo que no, esto ya pagué, pero pasa y sucede que a mí me llega de 45 y mire eso, de aseo también llega una cantidad que no tiene por qué llegar. Utrema el recibo a la cámara. Bueno. Mire, observé, aquí pueden ustedes observar, ¿este recibo es único o son dos recibos? No, un. ¿Un solo recibo? 300. Uy, ¿y usted qué es trato de sol? Según es trato de sol, pero porque lo subieron ahí en la alcaldía que para pagar una deuda que no era de nosotros. Sí. Terrible, ¿no? Terrible. Lo que nos roban y no podemos ni reclamar, porque vamos a reclamar y nos dicen pague primero y después vaya a reclame. ¿Y no arreglan el problema? No, el problema no se arregla, la vecina también le llega carísimo, todo el mundo está quejándose por eso. Sube todos los servicios menos la barriguita de uno. No, cada vez nos toca comer menos para poder pagar residuos o aguantar ambos, porque ¿qué más vamos a hacer? Sí señora, muy amable, ¿no? Gracias. Vamos, avancemos por este lado, vamos a avanzar por este lado. Estamos en vivo y en directo a través del canal Metro Televisión, acompañando también de Diario Suceso. Podemos observar las redes, ¿cómo están? Mejor dicho, ahí se puede ver el desorden, ¿no? Digo yo, ¿no? Porque eso no es así. No está peligroso. Claro, un cable de eso no se sabe, tenga energía puede matar a una persona, una electricidad. Terrible, sí. Bueno, sigamos avanzando acá, sigamos avanzando. ¿Dónde podemos ir a... por este lado o qué? Podemos tomar otra lectura, vamos a decir... Ah, sí, a la señora de los pasteles, de una vez, ir a comer pasteles. Solamente tomamos la lectura para ver cuánto le está llegando de voltaje. Sí, para ver si tiene que subirla a los pasteles. Aquí no va, aquí no va. Aquí no va, aquí no va, la vamos a tomar, venga. Listo, ah, sí, sí. Aquí es donde están los pasteles, ¿sí? ¿No le vamos a tomar? De una vez, la propaganda es gratis, tranquila. Mira, aquí tiene un voltaje de 122.7 voltios. O sea, puede decirse que en este lado está estable. Está estable. En este momento, ¿no? No necesitas subirla a los pasteles. Sí. No, pero el voltaje está estable en este sector, o sea, en esta parte. ¿Le está llegando muy caro al recibo o qué? Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo caro llegó este mes. ¿Cuánto le llegaba cada mes? 60, 58, este mes llegó 120 mil. Me llegó, yo fui allá y vieron que no, lo que podían ir ahí, pero no era más. O sea, el famoso prepago. Exacto. Entre más días, entre más tiempo, más gente, con más prepago, ¿no? Eso fue lo que me dijeron. Yo fui esa vuelta y no, 120 mil. ¿Sí? Este 18, no sé qué llegó el recibo de la luz. Vamos a ver cuánto nos llega este mes con ese problema que hay. Bueno, estaremos viniendo a ver. Listo. Gracias. Avancemos. ¿Avancemos para abajo o hacia arriba? Vamos, vamos, vamos hacia, hacia este otro lado, donde don Luis. Este es el transformador que pusieron nuevo, ese. ¿Este es el transformador que colocaron nuevo? Algo, ellos dijeron que le cambiaron, cambiaron el transformador y le pusieron una red nueva. Ese es el que pusieron nuevo, no sé cómo estará calibrado o qué, pero el voltaje que está volcando, no. Bueno, tenemos ahí en aquella casa, permiso, si nos puede regalar un permisito para mirar qué voltaje tiene usted aquí de corriente, porque como están llegando tan altos los recibos de la energía, necesitamos mirar a ver si, entonces traemos un técnico para que mire el voltaje, si viene o le sube o le baja. ¿Cómo se llama usted? Carlos Alberto Sánchez. Don Carlos Alberto, ¿le llegó alto el recibo de la luz o no? Pues, más o menos llega igual que ahí siempre. ¿Sí? Sí, cómo no. ¿Cuántas máquinas tiene aquí? ¿Cómo qué? ¿Trabajando? ¿Estas dos? ¿123? ¿Sí? ¿123 voltios? ¿123 voltios? No, está estable en 123.7. ¿El transformador es nuevo? Pues, porque en este momento, pues, está trabajando y el consumo, pues, está elevado. ¿Tiene solamente dos máquinas trabajando? Sí, dos máquinas dependiendo, porque otras están quietas. ¿Visualmente cuánta luz le llega? Porque vemos que tiene prendido el televisor, las luces, tiene gente a que ver, mantiene la luz. ¿Cuánto mensualmente le llega? ¿Cuánto mensualmente le llega? ¿Cuánto mensualmente le llega? ¿Cuánto mensualmente le llega? ¿Así? ¿De energía? ¿70, 60? ¿Está llegando económico? Sí, eso llega, eso llega. ¿5 a eso? Sí. Ah, ¿sí? ¿170, 160? Ah, ¿160, 170 allá? Bueno. ¿Mensual? Sí. Listo, muy gentil, muy amable. Ah, bueno. Gracias. Bueno, continuamos acá por las calles del barrio San Martín. Vamos avanzando por esta otra calle de aquí, de este sector. Por toda la carrera 11, con calle segunda del barrio San Martín. Aquí vamos hacia la parte de abajo de esta, ¿cuánto le está llegando el consumo a esta comunidad? Vamos bajando aquí, tiene una rampa y tiene también aquí un... Vamos avanzando, gente de la hermana de la República Bolivariana de Venezuela. Miremos acá que aquí está, hay una comunidad. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ah, veníamos con el tema de la energía eléctrica, ¿cuánto le llegó el recibo? Yo no sé. No. Tomás, ¿cuánto llegó el recibo? Pues llega por 58, 60. Sí. ¿Mensualmente le llega bien o le ha subido o le ha bajado? No, siempre llega por lo mismo. Nunca nos baja. Sube antes, sube, no sube. Y no estamos todo el día. Todo el día trabajamos. Y esto, ¿qué no? ¿Para qué? Aquí no, o sea, nos llega muy carísimo, muy caro, muy caro. ¿Cuánto le subió? ¿Cuánto pagaban mensualmente? Pagábamos 45. ¿Y cuánto le llegó? Por 60. Por 60. ¿Nos puede dejar probar para mirar a ver si le sube o le baja la energía? Aquí traemos una persona experta en la energía. Aquí don Pedro. Ah, pero ¿por qué está por la parte allá? Sí. Al televisor. Toma el televisor. Siga, don Pedro. Un momentico. Aquí le invadimos su casa. Vamos a mirar a ver. Ajá. Miremos a ver aquí la vecina. Muy bien. Para que pueda... Quite a la... Exactamente. Vamos a mirar a ver. ¿Cuánto le está llegando? No, no sé. Espera. Espera, esperamos aquí. Bueno, ya como que desconectó el televisor. Bueno, aquí estamos apagando televisores en todas las casas. Para que ahorren energía. Para que la gente dore. Así vamos a llegar a todos los hogares de Villarrosario. No, está llegando. Sí, eso es bueno, eso es bueno. Pero, espérate, como que no sirve este. ¿No, sí? Sí. Sí. No. Está en 0.023, 0.30. No tiene problemas con el toma. Sí. Bueno, estamos en vivo directo a través del canal Metro Televisión. ¿124? ¿124? ¿124 o baja? ¿124 o baja o qué? Este está un poquito más alto que el que medimos anteriormente. Está en 124, 123 y de repente baja a 115. Podemos observar que hasta el momento ninguno ha marcado 110, ¿no? No. Todos están por encima, ¿no? Sí, todos están por encima. Bueno, esta señora nos decía que el recibo le llegaba anteriormente, ¿por cuánto nos dice la vecina? Nos llegaba por 45, estamos llegando por 60. ¿Por 60? Se le incrementó bastante, ¿no? Sí, bastante. ¿Y ustedes ya, según nos la pasan aquí o qué? No, no, no. Entonces la pasamos acá. O sea, yo la paso a Rion de mi hija y ellos trabajan todo el día. Sí. Entonces se está apagando algo de malo. Muy amable, ¿no? Estamos por aquí tomando la atención de voltaje de la energía a ver qué voltaje le llega aquí a la casa. Por la razón de que aquí estamos haciendo una pequeña investigación de cuánta, si sube o baja. Se ha subido muchísimo los recibos de la luz. Entonces pues están aquí los amigos de la televisión y queremos mirar el voltaje a ver cuánto llega aquí. ¿Podemos seguir? ¿Un toma por aquí cerca? Un toma que tenga cerca. Permítico acá, permítico acá. ¿Quién es la propietaria de la casa? No, no se encuentra. ¿No se encuentra? Ah, están visitando la señora. ¡Qué maravilla! Eso es bueno. Sí, están visitándola. Ah, no, eso está bien. 124.5 ¿124, sube o baja? No, está estable en 124.5, baja 123. No, pues no es estable, sino pues baja y sube un voltio. Sí. Siento y no apareció ninguno. ¿No, señor? Sí, tremendo, tremendo. Bueno, entonces más adelante volvemos por el cafecito, ¿no? Chao, pues. Hasta luego. Avancemos por este otro lado y más abajo. Sí. Sí, llegan recién muy caros, nos dicen los niños. Acá los niños ya están pendientes de cuánto les llega de luz, de todos los servicios. Trabajando la construcción, qué maravilla, maestro, ¿cómo le va? ¿Qué es de nuevo? Muy bien, muy viejo. ¿Cuánto le llegó el de energía eléctrica estos días de luz? No sé cómo llegaría. ¿Sí? Sí. Ya, ¿usted vive en qué parte? Aquí, todo aquí. ¿Sí, por este lado? Sí. Ah, sí. Vamos a ver si la vecina... Venga, para acá, maestro. Buenas tardes. Ahí está la señora. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Yuri Bonilla. La señora Yuri Bonilla, ¿le ha subido, le ha bajado la energía? Ha subido. Sí. ¿Cuánto le llevaba mensualmente? Pues llegaba de 20, 30. ¿Ahorita cuánto le llegó? De 100. ¿De 100? ¿De 20 a 100? Ya llegó de 100, de 80, ha llegado así. Sí. ¿Y usted qué tiene acá, máquina y...? Pues la máquina la traje en estos días. Y hasta ahorita la estoy empezando a usar. No, miren, la he prendido. Estoy armando aquí. ¿Tiene el recibo por ahí para que me lo muestre? No, no lo tengo porque lo preste a mi mamá, porque lo llevé para que ella lo... ¿Lo mirara? Sí, señor. ¿No cree que de pronto se puede desmayar con esa situación? Sí, porque soy madre soltera y tengo tres niñas y hasta ahorita estoy empezando a trabajar. Sí. ¿Y ya pagó el recibo o no lo he pagado? No, no lo he pagado. ¿Sí? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Esperar a ver cómo soluciona para poderlo pagar. ¿Y con tres hijos, no? Tengo tres niñas. Sí. Soy madre soltera. Terrible, ¿no? Sí, señor. ¿Come o paga, como dicen, recibo? Tengo que comer primero porque, mire, hay que mantener. Sí. Bueno, muy amable, ¿no? Gracias por tenerlo en su casa. Bueno, vamos avanzando. ¿Cómo le ha ido usted con el recibo de la luz? ¿Le llega bajito, alto o qué? Muy alto, muy demasiado alto. ¿Mensualmente cuánto le llegaba? Me llegaba de 60, ahorita me llegó de 110. Prácticamente el doble, ¿no? El doble, sí, como. Mire, mire lo que tengo. Sí. No es mayor cosa. Sí. Entonces estamos ponchados por ese lado. Nos permite aquí hacerle una prueba de la energía. Sigan, Pedro. Sí. No compró. Sí, sí, sí. Pero siga. Siga, claro, como no. Sí. Ingresamos acá. Aquí nos va a volver. Entonces, que no nos toca apagar el televisor también, como he visto en muchas casas. Se protege durante el día y la noche. Bueno, aquí estamos. Sigues viviendo la vida a tu manera. Aután, vive a tu manera. Este es el Johnson. Desde que tengo diarias es esto. Lo sencillo, se volvió complicado. A ajustar mi dieta ya. Bueno, vamos a mirar a ver. Mosquémoslo acá, mostrémoslo acá. 123. 123. 123. 123.3. Es lo que está marcando. Mejor dicho. Sube o baja. Está estable con relación a los otros por aquí en este sector. Sí. Pero es que el problema es que en un momento está a 123. Pero póngalo en una hora, dos horas o en la tarde ya sube a 128. Y como será en la noche, ¿no? En la noche debe subir mucho más, ¿no? Claro. Porque en la noche es donde más hay que gastar la energía, ¿no? Bueno, muy amable, muy gentil, ¿no? Muchísimas gracias por todo. Que no le siga subiendo más la energía. Que no le siga subiendo más. Gracias. Que le sube el sueldo, ¿no? Sí, señor. Que me baje rápido ese recibo. Gracias. Gracias. ¿En sitios generales cómo vio las casas? No, pues en este momento veo un voltaje estable entre 123 y 124. Sí, o sea, normalmente pues está estable el voltaje. Digo que hay momentos en que se sube, porque lo he comprobado. En este momento pues estamos hablando de 123 voltios. Pues si normalmente llegaran 115, estamos hablando de 8 voltios más. ¿Entiendes? Que es lo que nosotros pues estamos apreciando en este sentido. Pero el voltaje estándar es 110, ¿cierto? ¿Se puede subir o bajar? 110 o a 115, normalmente. Sí, porque un motor o una nevera pues trabaja a 115 voltios, normalmente. Y pues ya 123 voltios, pues ya son 8, 8 voltios, creo, de más. Un incremento bastante alto. Claro, no, no es, sí, en el sentido de para un aparato que está trabajando normalmente todo el día, eso es el voltaje que baja y sube, pues afecta el aparato y afecta todo el sistema electrónico, por lo menos de los televisores. Bastante fuerte la cuestión. Bueno, amables televidentes, estuvimos con don Pedro, muy amable don Pedro. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir, muchas gracias por venir, por interesarse, por la comunidad. Y le pedimos a la gente que también mande revisar su voltaje en su casa, un electricista, para que sepa qué voltaje le está llegando, si hay un muy alto voltaje. Porque puede ser que el transformador esté mal calibrado y esté llegando muy alto el voltaje. Y al llegar muy alto el voltaje, aumenta el consumo. O si no le toca, y si no le toca conseguir un estabilizador. O si no le toca conseguir un estabilizador para estabilizar la corriente y que no suba ni baje, y eso significa costo, porque esos aparatos valen plata. O sea, eso está como hoy, que comenzó el día caluroso y fíjese, ya está cayendo esta lluvia. Exacto, sí, varía el clima. Sí, señor. Bueno, muy amables, amables metro televidentes. Esperamos, pues, seguir de la mano con la comunidad, mostrando estas situaciones que suceden en esta zona de frontera. Con la cámara de Steven Leonardo Vega Palacios, les habló Gustavo Vega Macías en este gran especial sobre el tema de energía eléctrica en el municipio de Villa del Rosario.